Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta mía tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mi sombra ha sido tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas y juramentos. No existe un lazo entre nosotros, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada.